...jugar con la iglesia por las maneras de los niños en su cuerpo. Pero quiero, antes de terminar, dejar una preocupación. Una preocupación en la misma política en la que este gobierno es lo que cuando estemos a vivir. Porque a la vez que plantea sanciones, plantea poner huevo y el diablo. A la vez que plantea sanciones, plantea darle a lo que el manejo de la coordinación de los votos, la deba bonita a los barcos que ha sido un barco y es un barco que tiene intereses en las empresas que tienen y lo que ocurre. Está declarando y lo que ocurre en la vida. Y que a la vez que denuncian las empresas petroleras que están insultando, que están en un sector claramente en el índice de lo cual, estamos absolutamente de acuerdo con el presidente de la mano cuando dice que va a denunciar a esas empresas. Entonces, vemos que ven para otro lado, acá dentro del país, cuando hay una ley que es la ley 26.659, que plantea claramente que deben ser renunciadas y que no pueden ser contratadas por el Estado Nacional, por el Estado Provincial y por el Estado Municipal, aquellas empresas que tienen intereses en los libros, 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 como es el caso de Osipo, que está yendo a, y ha sido contratado por el Estado Provincial, de los libros, a través de la empresa ESA para desplazar y explotar esta batalla, y como es el caso también de Barrio Gómez.